... ...unidos en el dolor por el fallecimiento de la inspectora Escalada. Pero a la vez me enorgullece comprobar que vuestro espíritu de sacrificio y de servicio a los ciudadanos llegue a este nivel de compromiso. Nuestra compañera Laura era un ejemplo a seguir. Gracias a policías como ella, seguimos reduciendo la criminalidad y ofreciendo mayor seguridad a los ciudadanos. Y este ejercicio de responsabilidad constante tiene su recompensa interior con la satisfacción del trabajo bien hecho y el deber cumplido. Yo solo os voy a pedir una cosa. Que sigáis así. Tomando como ejemplo a Laura para mantener la paz y el orden en nuestras ciudades. Como director general del Cuerpo Nacional de Policía, para mí es un honor contar con personas tan valerosas, tan nobles como Laura Escalada. Muchas gracias de nuevo por su presencia y por su apoyo en estos momentos tan difíciles para todos. Su discurso nos ha dado a todos los que trabajamos en esta comisaría nuevos ánimos. Gracias. No hay nada que agradecer. Es mi deber estar hoy aquí con ustedes. Mi más sentido pésame. Va a ser muy difícil olvidar a su hija. Ella estaría ahora emocionada si viera aquí a todos sus compañeros volcándose con ella. Su hija era la mejor especialista en delitos informáticos del país. Y una de las mejores personas que he conocido jamás. Tienen que estar orgullosos de ella. Aquí lo estamos todos. Gracias. Nunca voy a olvidarte, Laura. Ya. Lo sabes, ¿verdad? Eso es. ¿No te salgas? ¿Está bien? Venga, ya. Venga, voy a ser. Venga, lo estoy. Venga, no te salgas.